hola gente como andan soy edith rodríguez continuando con los tutoriales hoy les voy a traer una samba tradicional como es la 7 de abril registrada en sadaic por andrés chazarreta y pedro díaz porque explicó esto simplemente porque hay una controversia sobre sus verdaderos autores pasando en sí al tema lo vamos a hacer en el tono de la menor recuerden el consejo que siempre les doy aprendan estudien música como siempre les digo no hay un profesor como tienen la posibilidad a través de internet lo pueden hacer para empezar a leer buscar las primeras notas musicales así van a tener un camino más amplio para conocer este hermoso instrumento y ahora si comenzamos con el tutorial primera parte comenzamos 2 si 2 re do y mi juntos re sostenido mi fa mi cerrando si y re abriendo si la sostenido si si re abriendo do sostenido re mi re y lado escalita que empieza en la la si do re mi si re do si re do si la cerrando si y sol sostenido abriendo re do si la do si la sol sostenido cerrando si la sol sostenido y si el tono de la menor mi la do abriendo cerrando mi mi mayor mi sol sostenido si y la menor abriendo mano izquierda va a ser un arpegio do do mi la do do y mi juntos eso entra y ahora va a venir un arpegio cerrando mi sol sostenido si no y re en esta parte la menor abriendo la menor abriendo y ahí entraría do y mi luego vendrían los tonos la menor que es la do mi sol mayor que es ahí mismo la misma posición pero se cerrando cerrando la mayor abriendo la do mi con séptima cerrando vamos a hacer un sol sostenido si re va a ir a re menor la re y fa la menor mi con séptima cerrando la menor y la la y la eso sería re menor la y la y la y la primera parte abriendo red o si La, Do, Mi La, Sol sostenido La, Fa y Re Sol sostenido y La Otra vez, otra Fa, cerrando Mi y Do Abriendo Mi, La, Do, Mi Re, Si, Do, La Cerrando, Si y Sol sostenido Seguimos cerrando Mi, Sol sostenido, Si, Re Abro, Do, La, Si Sol sostenido Y cerrando, La Mano izquierda La, Do, Mi y La agudo Sol sostenido La Re Eso va a entrar Acá Ahora Mi, Fa Mi, Fa Re, Do Eso sería Do cerrando Perdón Abriendo Do, Mi, La, Do Fa Re, Mi Do Re, cerrando 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 Sol sostenido Si, Re, Fa Abriendo Mi, Do Re, Si Y cerrando Do Y quedaría De esta manera Y quedaría de esta manera Comienza abriendo Sol sostenido La Mi, Fa Y Re Nuevamente Sol sostenido Y La Fa Cerrando Mi y Do Abriendo Sol y Mi Cuatro veces Si Un, dos, tres, cuatro Fa sostenido Sol La Sol sostenido Do y Mi Re Do sostenido Re Si Cerrando Do Y eso repite Mano izquierda Mi, Fa Tres veces Do sostenido Re Nuevamente Re Re Do Cerrando Abriendo Mi Re sostenido Mi Fa Mi Mi Re Do sostenido Re Si Si Cerrando Do Eso va a quedar Do 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 Final Final Del tema Es En la segunda parte Solo va a variar La última La última Partecita Cuando Hacemos Hasta ahí Y ahora viene Mi y Do Vivo cinco veces Si Y Re Do sostenido Y La Sostenido Vuelvo A Re Y Si Si Sol Sostenido Y cierro La Y Do Quedaría Ese final Quedaría 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 ¡Gracias! 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 Y bueno gente, de esta manera concluimos el tutorial de las 7 de abril. Y como siempre los invito a visitar mi otro canal, Bandoneón Chavamé, y el blog Bandoneón Todo Popular, donde conseguirán una serie de partituras. Igualmente les dejo el link aquí abajo en la info para descargar esta samba. Y no olviden suscribirse y darle a me gusta. ¡Gracias por ver el video y nos vemos!